Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del Vodcast Valgoyo, de latín Valgo-Oyo. Yo me miro en el monitor y me doy un poco de pena. Dijimos, ¿qué pasa? Estoy troficada. ¿Estás troficada? Sí. Me doy un poco de pena porque yo... Hablamos con la Isa... Ah, vamos a hacer como que no haya invitada, sí. Hablamos con la Isa, querida comunidad valgoyana, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Dijimos, ya no vamos a hacer, evidente que nos dolió. Nos hicieron mierda en las redes sociales. Nos funaron, nos funaron. Nos funaron por decir niñes. Amiga me dolió. Esa sí se llama en este capítulo. Amiga me dolió. Pero, ¿sabéis que tuve terapia del shock? Lloré todo y ya me desperté, leí el hate y dije... Pico. Como que me terapié y soñé con Natalia Valdebenito y creo que eso me hizo bien. Pico, weonas, se han hecho pico Natalia Valdebenito, la Javiera Contadora, la Tini, Stossel, a la Meryl Streep, a la Dana Paola, a todo, a Gabriel Boric, a la Camila Vallejo. Como dijo mi papá, ¿cómo fue? Mi papá ayer me dijo. Algo de Sancho y el Quijote. Cuando Quijote de la Mancha... Aquí está la profesora aquí. No era ese, no era ese. Cuando Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza, deja que los perros ladren, porque eso significa que estamos haciendo ruido. Cuando no ladren, significa que estamos estancados. Así que ladren. Ládrame. Ládrame, ahora mismo. Que ya no me afecta, ya me terapié. Oye, con toda la plata que yo gastaba en terapia, te juro que me pude haber comprado una casa. En Las Condes. Pero, nada, me ha dicho que mi psicóloga está de, por favor, vuelve, está de prenatal, postnatal, esas cosas. Postnatal, pues ya nació. Postnatal, por favor, vuelve, porque no estoy sabiendo lidiar a esta wea sola. Bueno. Dicho esto, hablando de Quijote, yo no hay que ver, hablando de Quijote de la Mancha. Hablando de literatura francesa. ¿Tú te leíste a Quijote de la Mancha en el colegio? Obvio. A ver, ¿cuántos capítulos tiene? Tienes, es... ¿700? Sí. ¿Tiene muchas páginas? ¿Cuántas páginas tiene? Como 750. ¿De qué color es la portada? Depende de la editorial. Pero la editorial original, ¿cuál es? ¿Quién lo escribió? Zig Zag. Zig Zag. Bueno, vamos a ver si nuestra nueva invitada nos puede ayudar. Dicho esto, pausa Martín. Hola, muchas gracias por invitar. Barco a vapor es la... Barco a vapor es la... ¿Es la editorial? Sí, pues. Es la original. Sí, mil años de antigüedad tiene. ¿En serio? No, si igual me lo leí. O sea, me leí el resumen del Ricón del Vago. Yo ni siquiera me leí el resumen. Yo en el colegio no leía nada, pero nada. Y ahora me trago los libros. Qué bacán. Sí, me encanta. A mí mi mamá me los leía. ¿Qué estás haciendo? Es que me tiraste la cuchara dentro de la wea y encuentro que un poco yo tijérico. Mi mamá me leía los libros. Pero yo acostaba al lado y mi mamá me hacía... Y ella me iba haciendo como preguntas con respecto al libro. Pero yo después más o menos me paro al lado por aquí. Mira cómo lo veo, por supuesto. Un audiolibro análogo. Sí, análogo. Un audiolibro con cariño. Pau, ¿cómo estás? Bien, muy agradecida que me hayan invitado a este bello rincón. ¿Sabías que existía este podcast? Sí, claro. ¡Mentirosa! ¿No? A ver... ¿Por qué le voy a mentir? Que no estás haciendo sentir bien porque dijimos que no habían hecho hate. ¿A quién les hizo hate para sacarle la chucha? ¡Eso! ¿En serio? No hicieron hate. ¿Quién no hicieron hate? No hicieron hate. No hicieron hate. A mí igual me hacen hate. Me hacen hate. ¿Y te dolió al principio? Siempre duele. ¿Amaneciste con los ojos hinchados así como yo? Por hate. Buena pregunta. No amanecí con los ojos hinchados, pero sí he llorado. ¿Y por qué amanecís con los ojos hinchados? Por el amor. ¿Por quiebres amor? Por el amor. ¡Taca! No, no. ¿Sabes que en último tiempo cada vez lloro menos por aventuras amorosas? ¿Por qué fue la última situación que lloraste? Esa es muy interesante. Porque mi gata está muy enferma y me desesperé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Puta, tienen un... Los gatitos viejos empiezan a cagar como en el riñón. Renales, sí. Sí, renales. Ya, conchito madre. Lo lamentamos mucho. Sí, estamos todas en esa etapa, entonces como que... ¿También estáis con problemas renales o estamos todas en la etapa como de vivir...? No, estamos en la etapa de problemas en general. Bueno, Chile. Sí. Sí. Lo sentimos muchísimo. Sí, fue fome porque como que reafirmé mi compromiso con la no maternidad, de hecho, porque me desesperó demasiado como tener una criatura a mi cargo que no hablara y no saber qué le pasa y tener que darle remedio sin que abra el hocico. Entonces como que... Y ahí me puse yo. Pero, mira, te dedicamos al cuadro que está atrás tuyo. Sí. Se ve. Ah, sí, se ve. Esa es mi mano con Búho Cecilia, pero esta vez puede ser tú con Cosi o Tucata. Cosi. Cosi. Tú con Cosi. Sí. No juzgues los nombres. No, mi tucata se llama Búho Cecilia. No tengo nada, no tengo mucho más que decir Cosi. Es que elegirle nombre a la mascota yo creo que es un temazo. Popita Cosi, me encanta. Nuestro nombre es... Pero así como de cosita. Sí. Como Paulina Nini. Ese perro lo mató, ¿no? Puta... Sí, hijo. El otro día vi un video así, TikTok, tres de la mañana, en que ella como que contaba la verdad de cosita y... Lo atropelló, pues, bueno. Creo que... Es que Juan dijo una weá muy buena porque dijo como que no lo atropelló, pero dijo como lo empujé con la rueda, ¿cachai? Como... Como una weá así. Como Juan, yo no la atropellé. Lo que pasó fue que iba saliendo y con la rueda y era como... Yo no sé cuándo fue, porque nunca me entero de nada. Bueno, esto fue como en el 2000. Yo me muero, se me atropello a mi perrito Luis. Era como, weón, era como, te juro que era como Paulina Nini y cosita. Parece que fue Giancarlo Petach. Ahí metiéndole, metiéndole así. Que llevaba en el auto a Nicolás a la barrieta. Y atropelló a su perrita, weón. La mató. Sí. ¿Se acuerdan que había merch de cosita? No me acuerdo. No me acuerdo. No, la vieja vendió un peluche de su mascota, weón. Pero la hizo, weón. La que es lo que está en el presupuesto para hacer merch del peluche de tu mascota. O sea, estamos a dos sentimientos de hacerlo. Esa weá te habla de cómo era la televisión antes, weón. Sí, es verdad. Puyente de dinero. Es verdad. Sí. Había mucho dinero. Había mucho dinero. Bueno, Pau. Sí, la verdad es que nos ocurrió... Eso, cuéntenme el chisme. Estamos en nuestro lugar protegido porque estos culiados que nos tiraron hey del día del pico nos van a escuchar. No, no. Es muy progre para esta gente. Sí, sí. Mira, ya lo podemos decir, a vista y paciencia de toda nuestra gente, que tenemos... Tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Estamos contratadas, por fin. El sueño del contrato propio. Sí, conche tu madre. El contrato real. Yo, primera vez que estoy contratada. ¿En algo? Amiga, ahógalo. Ahógalo. Tira, o sácalo con fuerza. Te caché, empezó a botar los pollos en el vaso. Juegón aquí. Me encuentro con mucho rating. Y seria, y seria. Sigamos. La voy a lunes. Esta parte la editamos. Ya, bueno. Tenemos contrato real. Increíble. Increíble. Felicitaciones. Estamos contratadas por la Radio Carolina. Que más encima, hablando ya así, pelando, pelando, pelando. No, pelís tanto y salen que nos van a despedir. No, no, no. Pasemos los tres meses. Pero ustedes lograron el contrato y en su primer programa están pelando a su empleador. No, no, no. No estamos pelando nada. Estamos diciendo que la Radio Carolina pertenece a Mega. Entonces, que nos contrató fue Mega. Claro. Bueno, caché, entonces, otra weá. No, sí. Y realmente estábamos como, oh. O sea, como todo lo que uno sueña. Sí, sí. Y las dos weonas actrices, como que jamás pensaste que iba a tener un contrato real. Tal cual. Lo logramos. Qué bien. Súper emotivo y estamos muy felices. Sí, estamos muy, muy contentas. Pero nos estamos enfrentando a situación hate. Sí, porque era algo que igual sabíamos que podía pasar porque siempre los cambios, o sea, a la gente no le gustan los cambios y menos a dos cabras, dos mujeres, meterla en un espacio así, en una radio que era súper, súper, súper machista y ahora como que las cosas han cambiado. Nuestros jefes son un lujo, nuestro equipo es un lujo, la radio es un lujo, pero el público, algunos, porque salvos para los que nos salven. Sí. Que son muchos también, si la verdad. Es la mayoría. Es la mayoría. Ustedes están reemplazando un programa que existía antes. O sea, no, sí, nosotros nos quedamos con un horario que estaba ocupado antes por la María Elmasavar, que se fue al reality y el DJ Russell, que de hecho ahora lo movieron a otro horario, que no sabemos, tenemos que estudiar el horario de la radio. Entonces nos dieron este horario nosotras, con un programa nuevo y todo. Maravilloso. ¿Cómo se llama el programa para que la gente lo vea? Mal necesario. No hay mal que por bien no venga. De lunes a viernes, de 15 a 17 horas por la Radio Carolina 99. ¿Puedes invitar a que lo escuchen para que te hagan caso a ti? Escúchenlo. Listo. Listo, estamos. La weah es que estuvimos en una marcha blanca la semana pasada. Ya. Y perfecto. Sí. La gente va acá, pero estábamos como, ahora viene la Isa y la Ale, ¿cach? Como no teníamos nombre y todo. Y en ese momento, la zorra. La gente nos llamaba, nos mandaba audio, tirábamos la talla, todo perfecto. No hate. No hate. No hate. Onda, nuestro productor, Javi, we love you, como muy en plan, weah, estoy muy impresionado de que no hayan recibido hate. Éxito. Éxito. Pero ayer todo cambió. Ayer lanzamos la noticia en las redes sociales y ahí fue como, igual fue nada, solo que somos unas guaguas malcriadas, cuidadas, entonces como que poquitos comentarios eran como... Pero, o sea, hubo muchos que a mí me valieron hoyo, francamente, pero hubo un par que era como que decían cosas que son falsas. Esto es obvio siempre, el hate es 90% falsedad. Como de verdad había un weón que decía como, que fome que traigan a mujeres, mejor traigan... Y es como, loco, onda, no puedes partir un hate diciendo como, no traigan mujeres. Con la Isabela Serafini que we love you, estamos suficientes. Y es como, weón, no puedes partir un hate así, weón. Es que, ¿sabes qué? Yo creo lo contrario. Ojalá parta de un hate así, porque el weón que queda envergüenza eres tú. Claro. Claro, sí. Es como que, yo creo que a mí también que he pasado por el periplo del hate, creo que al día de hoy lo veo así un poco, ¿cachai? Como que tenís que ver el hate y tenís que categorizarlo. Hay weones que tiran hate solo para hacerse los chistosos con otros hombres, ¿cachai? Como que tratan de tirar una talla y es como, aburrido. Y es solo para conseguir likes de otros weones como él. Después está el patético culiao, que este caso, que es como... Que es arroba, los tenemos guardados. Que es como un weón así que básicamente está escribiendo uga, 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 ¿cachai? Sí, tal cual. Y después tenís como otros weones que son los intelectuales del hate, que disfrazan todo su odio en una reflexión como súper interesante, porque ellos están muy al tanto de cómo se manejan los medios y lo que piensan es como demasiado, como único y como una reflexión demasiado brillante este bondería estar escribiendo en el diario. Sí. Pero es puro odio. Es puro odio y es pura gente ociosa, weón, y no sabe que eso no tenemos sentimiento. Sí, igual yo creo que lo ha analizado harto. A mí también me llegó su pequeña repasa de hate esta semana. ¿Por qué? Porque fui al programa de Luisa Slimming. Ya, lo vi. ¿Sí? Sí, muy bueno. Muchas gracias. Y estuvo bacán, en verdad, lo pasé súper bien y yo tenía caleta de susto también de que abrirme como a este otro público, principalmente masculino, porque sí hay que decirlo, el hate culiao es de hombres. Sí, principalmente, es de los hombres. Principalmente. Y obviamente me llegó, como me llegaron muchas cosas, comentarios muy lindos y mucho apoyo, también hubo mucho hate de ese tipo, las mujeres no son chistosas y toda esta idea que está muy instalada, y también fue como que, fue como, ya, ¿sabéis qué? Como que mi reflexión final, después de pasar por muchas etapas, llorar y todo eso, dije como, weón, no me lo voy a tomar personal, porque finalmente el hate es, no lo estoy justificando, pero es una catarsis. Claro. De gente que no tiene con qué hacer catarsis nomás. No, claro. Ya me dieron, pues te mando saludos, tú que nos tiraste. No, y que finalmente también siento que un poco, es como, decidimos estar en este medio. Y queremos que explote aún más. Claro, entonces, lamentablemente, este medio es así, weón, o sea... Igual yo creo, no creo tanto en eso. ¿No? O sea, la luna, o sea, ese cupé tiene el plano. Pero ese es también el argumento que también utilizan algunos haters, que es como, oye, si tú decidiste ser figura pública, tenés que... Soy hater, soy hater en el corazón. Si tú decidiste trabajar en esta web expuesta, tenés que como que asumir y prepararte y bancarte que la gente te odie la web, como... Y es como, ¿no? No, obvio que no. O sea, uno entiende que no es monedita de oro, por supuesto, uno no tiene la expectativa de gustarle a todo el mundo, pero esa hueá es irracional, ¿cachai? Porque al final es lo mismo que pasa que hablábamos con lo que ocurría con la Javiera, que era muy desde... que la gente decía, filo, si venía al festival tenés que exponerte y saber que vienen las pifias, pero era como, obvio que no, ¿cachai? Toda la razón. Siento que tengo como un lado hater súper ocultoril. Es que todos lo tenemos, pues obvio. Por eso te decía, como que el hate es como una catarsis al final, de gente que no sé, tú no sabés cómo está esa persona en su día a día. Claro. Quizás le está pasando algo penca, quizás nadie lo escucha, weón. Y tiene que gastar su tiempo escribiendo una weá. Bueno, pero fue bueno que no pasara... El comentario es como no tomárselo personal. Sí, claro. Aunque es muy difícil, porque está tu puta cara ahí que trae esa cosa. Y ponen en tela de juicio tu talento. Tu trabajo. Tu trabajo, tu esfuerzo. Sí, sí. Y la calumnia da rabia, weón. Sí, weón. Es que esa weá que estábamos pensando en el mismo comentario. Sí, comentario. Que después fue reportado y bloqueado y eliminado. Weón, el de la mina, ¿o no? Sí. Weón, que nos dijeron que nos habíamos burlado de la muerte de Piñera. Mentira. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo nos vamos a burlar de la muerte de Sebastián Piñera? O sea, yo solamente he dicho que yo no le creo... ¿Y cuál es el problema? Yo no le creo a Cecilia Morel de que haya sufrido porque yo no le vi derramar lágrimas por el cachete de la mejilla. Pero en la radio nosotras nos dijimos nada. A lo más dijimos, se murió Sebastián. Pucha. Nada. Algo así. Nunca nos burlamos. Yo dije, fue culiado. Yo le iba a decir, como eso no es verdad. Y yo, hola. Hola. Sí. Siento que en un momento sentí que me iba a hablar como Carol Danz. ¿Sí? Hola. ¿No estás diciendo que soy un degenerado? ¿Por qué lo dices? Sí, weona. Te juro que en un momento me sentí así como, hola, tú dijiste que me había burlado de la muerte de Sebastián Piñera. Pero no. Pero lo que iba a decir es que qué bueno que nos pasó al toque de una. Porque realmente hoy día me hice mi terapia del shock como les contaba y los leí de nuevo. Masoquista. Como cuando leí las conversaciones del ex. Sí. O del actual. Sí. Cuando te lo dije. Los leí de nuevo y, nada, chao. Soy otra. Así que, vengan de uno. No, no vengan. No vengan. Vayan a tirar mierda, no sé. Por último, pónganos reservas de comida. Ah, claro. Si nos pasa eso, me encantaría. Sí. Otra cosa que a mí también me ayuda con el hate es como separar quién soy yo de mi personaje, personalidad comunicativa. ¿Y quién eres tú? No lo sé. Lo estoy descubriendo. Pero, claro, como que el hate le puede llegar a Profe Pau, pero no a mí. ¿Cachai? Como que también a veces... ¿Y cuántas personalidades tenís? Entonces, a dos nomás. ¿A mí una tercera? A veces. Ya. Soy Cassandra. Hoy día, Roberta. Sí. Bueno, pasando a otro tema. Ya superamos el hate. Sí, está bueno. Qué buena la conversación porque no se hace sentir mucho mejor. No, y haters gonna hate. Bueno, Taylor Swift. Sí. Yes, what the fuck. Yes, what the fuck. ¿Qué pasa con Taylor Swift? Que ella tiene mucha hate. Ella dijo... No, y siempre recordar a Cardi B también cuando recibió ese premio y dijo, gracias a mis haters porque su reproducción es para tirarme mierda, me hacen millonaria. Perfecto. Millonarias todavía no estamos, pero vamos a hacerlo. Vamos para allá. Sí. Ya. La Pau. Ah, yo leía la Pau. Es que aquí no me miras. Pau, no me le das la cara. Me encanta. Ya. Pau, tú estás ahí con esto, 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 otro, esto, otro. Que aquí, que yo te veo en todas partes. Sí. Qué lata. No, a mí me gusta, me gusta que estéis, ¡buah! Gracias. Hay muchos amores, me mandaron hartos saludos. Uy, soy el Kiki Moranda, me mandaron hartos saludos, mamita. Hartos besitos para usted que la quieren mucho. Que la quieren muchísimo. Tengo hartos amigos que la quieren mucho. ¿Qué es lo... Que me llamen. ¿Está ahí en esa de que te busquen? ¿Está ahí pinchando? ¿Está ahí Libra? ¿Está ahí Calzón a la Chuña? ¿Está ahí qué? No, pasé mi etapa Calzón a la Chuña. Le podemos leer el tarot. Sigan. Ah, me encanta. Me encanta. Estoy en una etapa de... Bueno, ¿puedo ser súper honesta? Por favor. Nadie me habla. Como ya mucho saludo y todo, pero nadie me habla en serio. Ya, pero por ejemplo, tú que estás ahí en esta onda como... No puedo creerlo. Te lo juro. Pero nadie. ¿Pero tú accederías a salir con un seguidor? No. Ya. ¿En qué es el punto? Nadie me habla como dentro del espectro de personas con las que me rodeo. Amigos de amigos, hermano de un amigo, amigo de la polola, amigo del compañero de trabajo. Todo ese círculo que uno conoce en verdad. Claro, ya. ¿Cachai? Que no necesariamente está tan mediatizado. Nadie me habla. Oye, pero será... No será, perdón. Se lo juro. ¿No será que... Porque se lo preguntamos a Diego de Vitz, que cuando vino. ¿No será que la gente teme salir como con una figura pública? Ya. Eso me dijeron algunas colegas comediantes. Estoy sintiendo tu energía por dentro. Ah, me encanta. Yo soy muy de esto. Ya, me encanta. Me encanta. Es que por favor muéstrales el... No, porque no lo vas a expulgar. En la parte de atrás de las cartas. Ya, pero que la cámara no lo vea. La hicimos con un coso de cuáquer. Que es muy recicladora. ¿Viste? Sí, sí, sí. Sí, porque reutiliza, recicla y no me gusta. Siempre nos dicen que interrumpimos mucho a los invitados. Te pedimos disculpas de antemano. No, me encanta. Figura pública. Figura pública. Eso, como que les decía esta misma problemática a mis colegas comediantes mujeres. Y me decían como... Hueona. Un clásico. Y yo así, ¿qué? Me decían, bueno, a estos hueones, las mías les tiran los calzones porque, claro, son chistosos y exitosos. Pero una es chistosa y exitosa y los hueones se espantan. Sí, es verdad. Como que, bueno, esta hueona pasa siempre. ¿Qué será? Y yo así como... El éxito, po. ¿Será que los hombres temen de estar con mujeres exitosas? O sea, depende, porque estamos muy heterosexuales en esta conversación. Porque mujeres... ¿Nunca te han joteado cabras? Sí, sí, también. ¿Y te jotean más cabras que hombres? Más allá de tu... Me jotean más gente bisexual. Sí, es lo que he profundizado. Ah, ya. ¿Y por qué no saldría ahí con un seguidor? Porque la relación parte siendo muy asimétrica. Sí, po. Y parte con muchas expectativas también de la otra persona de que, no sé, de que yo, por ejemplo, tenga que ser siempre o graciosa o currente o motivada, que es como mi personaje comunitario. O cool, pero si tus seguidores, no sé, pues Martín Cárcamo. Es que ahí se... ¿Ves tú? ¿No se la esperaban? No, no, se la esperaban. Ahí no están asimétricos, po. Es que comer de cacamo sería muy raro en particular porque yo fui el último pasajero. O sea, está casado. Ah, pues te lo hicimos ahí. Yo vi este video. Don't you know, Pompita. Yo era muy chica. Muy, muy chica. ¿Cuántos años tenés tú, Pau? 33. Ay, igual estamos... Estamos más o menos... Oye, perdón, paréntesis. ¿Puedo pedir que apaguen el aire acondicionado, por favorcito? Equipo maravilloso. Los amo. Gracias. Gracias. Ya, entonces, pero tú, ¿qué opinas ya? Martín Cárcamo, claro, fuiste el último pasajero. Hay una diferencia de edad importante. Sí. ¿Tú hasta qué? Ah, sí, verdad. Perdón. No, tú estás ya. Timothy Chalamet, no sé. ¿Hasta qué punto aguantáis la diferencia de edad? Tengo hasta un chiste de eso. ¿Ya? En mi stand-up. Siete años. Siete años. Siete años, ¿y por qué? ¿Para arriba y para abajo? Para arriba y para abajo. Amigas, somos amigas. Cuica fome. Para arriba y para abajo, sí. En este caso sería máximo 40, mínimo 26. Ah, pero 26, ¿por qué? ¿Estamos hablando de lobos o lobas? ¿Cómo? ¿De niños o niñas? Niños principalmente. Ah, ya. Perfecto. Sí, y niños más chicos, o sea, hasta 26. Ya, pero es que ahí igual la madurez... ¿Cuál es la ciencia de ese... De ese... Hombre. Nuestra directora tiene como de 26. ¿Cuál es el estudio que hiciste para llegar a ese límite de siete y siete parientes? Espérate, perdón, ¿le podemos poner música inteligente en postproducción a esta respuesta, por favor? Vamos a tener muchas gracias. Es como de la experiencia, en verdad, no es un ejercicio... Ay, no, solo le pongan música de inteligencia, entonces no hay mucha persona en un reggaetón. No, 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 es que ya me parece como... Ya después como que las diferencias culturales son muy abismales, el encuentro. Entonces ya cuando a mí no manejáis tantos referentes, no me parece tan atractiva la conversación. Tengo un juego antes del tarot. Isabel aquí presente tiene distintas aristas para poder tener un lobo. Un lobo le llamamos a los pinchoteos. Un pinchoteo le llamamos a los pinches. Un pinche le llamamos a los pinches. Entonces, para la Isa es muy importante, como su estatuto mínimo es que respire. Tú tenés como un poquito más para que... Te juro que he ido evolucionando en la OEA. Partí este podcast con que el buen respirara. En mi caso, otro... ¿Y ahora qué vamos? Tírate dos más. Que respire. Por favor, tírate dos más. Que cotice. Que estés soltero. Que estés soltero. Principalmente. Dile. Es que no siempre fue... Qué fuerte. No siempre fue... Ya, a ver... Que uno se viene a enterar... Sí, pues, sí. Escucha nuestro podcast y te van a enterar de tantas cosas. No siempre fue requisito que tú hiciste soltero. Yo así, Martín Cárcamo. No siempre fue requisito que tú hiciste soltero. Ahora que esté soltero, que cotice, que tenga sus cotizaciones al día y que vaya al doctor si se siente mal. Esas son las... Eso es muy... Muy importante. Tírate los tuyos. Y abajo tiramos tu WhatsApp. Ya. Que vaya a terapia. Ya. O que haya ido. Ya, pero que vaya a terapia como soy el asesino de mi madre, así que vine a terapia. Ojalá que no. Vaya. Pero igual, bacán. Sí, rato a su mamá y quiere redimirse. ¿Cualquier terapia es aceptable? No. Ya, terapia psicológica. O sea, creo que tengo más que requisitos, tengo más inrequisitos como los no. Ya. Los grandes. Perfecto. Que vaya a terapia. Sí, pero una terapia... Real. 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 Si no eres de Bach, no. No, esa hueá... Sería una tramposa, porque te apuesto que a ti te encantan todas esas cosas, pero tu pinche Pero el acompañamiento a la terapia real. No, 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 no soporto a los hippies. ¿En serio? Sí. No, o sea, es que las flores de Bach, yo te fui consumiendo las flores de Bach, no sirven de nada. Es un efecto placebo, ¿para qué estamos con cosas? No, me encanta eso, el que le funciona bacán. Está bien, a mí no me funcionó. Pero no me gusta más que lo que utilicéis como esta hueá evangelizadora de recetarle a todo el mundo a la hueá que a ti te sirve, que eso es una actitud muy hippie. Pero uno pasa por eso, yo defendiéndome, uno pasa por eso, porque vaya a terapia. Sí, vaya a terapia, absolutamente, digo ñuñeva. Yo fui a terapia y dije como, me salvó la vida, como anda a terapia, anda a terapia, anda a terapia, anda a terapia. Y tú vayas a terapia, sí, bueno, me hago unas regresiones y ya no, no. Conceraciones familiares. Sí. Ya entendimos, ya entendimos. Qué heavy. Que tenga como un algo, ojalá trabajo, que lo haga sentir como realizado o que explote. Aquí queremos sueldo fijo, a fin de mes. No, sí, sueldo fijo, pero por eso me refiero, como que haga de su actividad laboral algo que le guste igual, idealmente. Ya. ¿Cachai? Porque me pasa que igual a veces me relaciono con personas que están como todavía buscando qué quiere hacer o algo así y... Ya, que ya haya superado la crisis vocacional. Sí. Ya, esto está bueno. Esto está bueno. ¿Por qué concluyen? No crisis. No crisis. O sea, puede tener crisis, pero la pregunta por como, ¿y qué hago con mi vida? Claro, ya hay. Me parece de otra etapa, ¿cachai? Estamos en una... Y entramos en un abismo un poco... Sí, claro. Me parece algo que está súper bien, todos pasamos por eso, pero es sub-30 eso. Ya. Pero igual estoy en el siguiente... Ya, pero entonces no elijas, hay 26 para arriba, pues 20... Pues es que a veces hay gente de 26 muy... Por supuesto que ya es, por supuesto que ya es, pero si generalizamos, te vas a topar con pañales. ¡Ay! Ay, yo enojada, mi polola tiene más chica que yo. Sí, o sea, ahora si lo pienso, salgo principalmente con gente más chica. Ahora que lo... O sea, no tanto más chica. No, pero está bien. O sea, 30, 29, ¿cachai? Como... Pero sí, como que me cuesta un poco tolerar la frustración por el que hago de mi vida. Claro. Como que es como, puta, ya, por mi amiguito. Claro, sí. Ya, y la última, ya, el top, top 3. Era terapia, no crisis. Sí, y que se vista bien, tengo un estilo. Ya, pero tipo, ¿quién? Eh... Ojalá como el baterista de Blink 182. Ah, perfecto. Ya saben, gente, pausa Martín que ya lo dijo, tenemos las tres aristas para que vayan a escribirle. Está bastante exigente. ¡Puta, porque una es bacán! Pero está bien, está bien. Esa hay que hacer. Es saberse bien. Y que sea a mí no. Es saberse bien. Y que gane más de tres palos. Ojalá. Y que no tenga podcast. La pausa se sabe bien, se sabe cool. Más que como saberme bien, es como, weón, ya he pasado por tanta cosa y uno ha sido ya al hogar de Cristo tantos años, tantos, que no, pues, weón, no, ¿caché? Entonces, si esa actitud me vale que los weones no me hablen, ¡puda! Me quedo con mi cosi, pues, weón, qué weón. Sí, pues, weón, habrá que esperar, no sé, ¿caché? Como un amor vendrá. Eso. Pero, no, yo ya no estoy pa' mi gaja. Eso es lo único que... Ya lo dijo Denise Rosenthal. Sí. Obvio. Si no te gusta como soy, baby. Sí, mejor que usen la calle. ¿Te gusta Denise Rosenthal? Me encanta. ¿En serio? Sí, me encanta. Más que su música, me gusta ella como artista. Me cae bien. Me apesar. ¿En serio? Me apesar. No, es que mira, una vez la entrevistamos con la Isa y yo la puedo perdonar. ¡Que venga aquí! No le hizo nada, pero justo la agarramos cuando se bajó del escenario, cuando está ahí hecha mierda, y la Isa fue pesada, hay nada que ver. Bueno, pero lo opinamos las dos también. Pero qué pesada, en qué plan, como qué malo tu show, como así. No, no, como que le montamos cosas y encontré que no fue buena onda. Estábamos insolados, llevábamos tres horas todo sol, entonces yo digo como... Pero tú creíste que Denise no se... Ah, pucha, chiquilla, estuvieron tres horas bajo el sol, voy a ser más simpática. Esperaría, lo esperaría. Es contexto. A mí hay que dejar de esperar. Sí, bueno. Vamos a pasar a la sección Tarot Valgollano. ¿A qué tanto podía ser como un...? Amo. Tarot Valgollano. Me encanta. Y ponía eso, y efectos especiales. Eso, y unos rayos, y unos rayos de los ojos. Ojalá sea un momento real, así que tenéis que darlo todo. Nos vamos a ir virales. Sin presión. No, no, no. Mira, cuáquer, una taza de avena. Ojalá sea un momento real. Probablemente no salga, así que no... Me encanta. No, estamos fluyendo. Ya. Que fluya. Ya. Ya. ¿Qué hago? Se está conectando, conéctate. Ah, ya. Ya. Sí, sí, sí. Sí, claro. No hay problema. No hay problema, por favor. Ya, tú también conectas. Ya. Ya, tú también conectas. Ya. Estamos aquí con el Tarot Valgollano. Se mueve la meseta que es chica. Pausa, Martín. Necesitamos, por favor, que hagas una pregunta concreta. ¿Estás lista? ¿En mi mente o...? No, dile, con todo. Ya. Ah, eso es. Ya, ¿cómo me va a ir este año lo laboral? Va. Laboral. Pausa, Martín. Isabel te va a sacar una carta y la vamos a interpretar. Ya, perfecto. Estoy conectando. ¿Cómo le va a ir a Pausa, Martín, el año laboral? Sí, esto también lo hacemos todos los días en Radio Carolina. Veo sala de clases. Ah, no. Veo sala de clases. No, pues... No, no, no. No, no, no. Ese no, ese no. Ese no. Ese era el pasado. Sí. Ya. ¿No vas a volver a hacer clases? No. ¿Nunca más? Concéntrate. Nunca más. Y a ver, espero. ¡Ay, mira! ¡Ay! Mira, salieron estas dos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Dónde la apuntas? Y aquí. Ahí se ve. A ver. Te salió el arcano mayor, este. El arcano mayor Alexandra. Ahí se ve más... Oye, que me veo, mina. Imagínense que así estoy hoy día, no con el ojo hinchado. El arcano mayor Alexandra junto a un arcano menor, calzón Guala y Luo. ¡Uh! Y ahora se las vamos a poner a la pago. No tengo idea de qué significa. Mira, el arcano mayor Alexandra significa que tú estás en un momento potra, maravillosa, así como segura, atenta. ¿Eso no era lo que era el arcano mayor? ¿Eso es lo que era el arcano mayor? ¿Y quién era el arcano mayor Alexandra? Ah, ya. No sé, resiliente. Sufriente. Resiliente. ¿Qué hiciste donde no es? A ti, claro. Cautiva. Se meten las relaciones que no corresponden. No, pero hoy el arcano mayor Alexandra para pausa Martín. Eso, tú estás en un momento como petra. Petra. Potra, perra, maravillosa. Ya. Pero junto al calzón Guala y Luo. El calzón Guala y Luo tiene que... Calzón Guala y Luo invertido. Sí. Claro. No, esto está derechito. Invertido hubiese sido uf. Ándate del país. Qué bueno. Entonces junto... Ay, oye. Entonces junto al calzón Guala y Luo significa que tú estuviste en un periodo como de introspección, introspección, introspección. Entonces, estos juntos, lo que tú tienes que hacer es sacar de frentón todo lo del pasado. Y así tu éxito laboral, que ya está bien, o eso dicen las redes sociales. Eso dicen las redes sociales. Mienten. Mienten. Es que tú tenés que cortar de frentón todo lo que tenés del pasado. Todo eso que te pesa, todo eso... Quizás lo del profe Pau, me llega, chan, sacatán, cortalo de raíz. Y vas a estar ahí arriba. Tonka Tomisich, what? What? Ya, Isabel va a complementar. Sí, no. Calzón Guala y Luo, yo te invito a que toda esa ropa que tú tienes en tu closet y que dices, le queda una oportunidad más, puedo darle una vuelta más a esta polera, la puedo intervenir, nada, prenda de vestir que no ocupaste en tres meses, se va, se recicla, se regala, se le pone a los perros de la calle para el invierno, ya, no, no más. De trapero, de pijama. Calzón con hoyos. No. Ya no se usa el calzón con hoyos. Calzón con hoyos y elástico vencido, por vencer, no. Ni de trapero. Ni de trapero. Hay que sacarlo de tu casa. Esto igual que las flores... Porque la energía hay que cuidarla. Esto igual que las flores secas, como hay que botarlas porque la energía se queda ahí. Sí, es verdad. Y acá... El arcano mayor, Alexandra. Envidiosa porque no saliste tú. No, no. A ver. Súper serio. Súper serio. Es una persona que es una muy buena persona. ¿Sí? ¿Es verdad? Oye, yo quiero hacer una pregunta a la... Oye, me hace mucho sentido su lectura. Gracias. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, nosotras estamos bien conectadas. Nosotros somos buenas. Somos buenas. Me gusta. Me gusta. Sí, tiene mucho sentido, de hecho. Así que si la gente quiere que le sigamos leyendo el tarot, nos puede escuchar y llamar de tres a cinco lunes de vida a la radio Carolina. Que nos digan cosas lindas. Sí, por favor. ¿Nos puedes llamar a la radio Carolina un día? Obvio que sí. Ya, ya va. Me encanta llamar a la radio. Ya, estupendo. Ya, bacán. ¿Ya qué vais a decir? No, yo quería preguntarle... Uy, ¿se ha pasado rápido ya? Yo quiero preguntarle... ¿Ya finalizando ya? Ah, no. ¿Qué finalizando? Nada. No, yo soy buena para hablar. Yo quiero preguntarle a la profe Pau ya. Entonces tú ahora estás en una situación sentimental donde no te llaman nadie. No. Y pesada, ¿ya? Entonces tú estás sola. Entonces tú estás sola. Sola no. ¡Ah! Pero estoy en un periodo en que me cuesta mucho conocer gente nueva. Está muy difícil conocer gente nueva. ¿Pero por este mismo miedo de esta exposición quizá o...? O porque no hay nomás. Es que a mí me pasa así, ya hablando súper en serio, yo igual soy una persona como tímida, piola, tranqui, en mi círculo piola, ¿caché? Es como... A mí soy ese tipo de persona que encuentra un piño o un amigo y se queda ahí. Claro. Como que no soy esa buena que en el colegio o en la U iba grupo por grupo y conocí a alguien en todos los grupos, cero. Como que yo veo a mi amigo, para allá voy, ahí me quedo y ojalá que me tape. ¿Caché? Sí, sí, somos iguales. Entonces, claro, tengo esa hueá de que tengo mucha exposición ahora último y eso como que no hace... Como que... No lograría abarcar esa sola exposición en conocer gente nueva. Claro, entonces la gente se acerca pensando que yo soy esta persona como muy avaseadora, muy chistosa y no sé qué y como que... Y puede ser, pero cuando estoy como en mucha confianza, ¿caché? Entonces a veces me genera como... Me genera resquemor como darme a conocer realmente cuando percibo que la otra persona tiene como ciertas expectativas de lo que soy por lo que hago. ¿Sabéis que a mí me pasa parecido? Me dio pena. Porque esto como de estar en estos ambientes donde estáis jalada porque la estoy pasando muy bien, la vida te pone en situaciones donde tú termináis de grabar o termináis de hacer tu programa en la radio, ¿caché? Ah, sí. Que hay raja, ¿caché? Sí. Entonces vais caminando y ya estáis con cara de culo o estáis desconcentrada o no tenís ganas de ser simpática y automáticamente es como, ah, es falsa, ah, es pesada, sí, ah, no quieren sé qué, ¿caché? Y me pasa a mí y yo soy súper como tú, como yo con mis amigas y juzgo a toda la gente y toda la gente me da susto y yo prefiero quedarme aquí. Sí. En cambio la ala es mucho más social en ese sentido, como que es más joven. Pero ahí equilibramos. Sí. Porque somos una. Somos una. Sí, pues tú eres la amiga que dice como, mi amiga pidió sin que... Sí. Tal cual. Como, no está enojada, solo está para adentro. Sí, sí. No soy es súbico. Sí. Yo igual soy así, entonces a veces llega gente que se me acerca y me dice como, te está yendo la raja, po weán. Y yo como, sí. Claro, y que hay como, como a la weona, como fome, la buena poca agradecida. Sí, ¿caché? Entonces como que... ¿Están bien? ¿Les gusta hacer esto que hacen? No, sí, lo que pasa es que yo creo que esto... No, sí, sí, se entiende. Amigas, ya somos todas amigas, se entiende. Una vez nos pasó, de hecho, por ejemplo... ¿Qué vas a contar? Que una vez estábamos carreteando con la Ale, ¿caché? Y era un carrete donde había mucha gente y la mayoría eran conocidos y amigos, ¿caché? Y sobre todo yo estaba mea borracha, weón, porque estaba en un lugar... En todo caso a mí me importa una raja si me ven cura y dicen como, uy, le hice algo y yo estaba... Nada, o sea, yo no hueveo a nadie y no... Exactamente, sí. Pero estábamos en un carrete, ¿caché? Yo estaba más borracha... Estábamos las dos meadas pasadas, pero yo estaba más pasada que la Ale y llegó una cabra a pedirnos una foto, ¿te acordáis? Y que foto para acá y foto para allá y después foto de nuevo y yo enganché, ¿caché? Como de... Y de repente fue como... Ah... Caché como que llegó otra persona y dijo como... ¿Saben qué, cabras? Yo creo que esto deberían tener más cuidado porque... Es que tú empezaste a revelar información, amiga. Esta empezó, ¿no? Y mi dirección y que no sé qué, y mi papá. Entonces se fue para un... Ya, ya, ya. Ese paqueteo estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Pero lo que oigo es como... Es muy raro hoy día encontrarme en esa faceta como... Eh, buena onda, la risa chistosa. Porque en verdad en el día a día no soy así, ¿caché? Y necesito alcohol. Entonces a mí... Sí, totalmente. Entonces me pasa que si tengo una cita con una persona, a mí me da... Me paso el rollo de que quizás espera a esa persona que ve en mis proyectos, ¿caché? Y me da como miedo decepcionar, como en algún sentido, pero es terrible tenerle miedo a esa decepción porque finalmente me estoy mostrando como yo. Sí, pues. Por segunda parte también viene el hecho de como... Igual me da paja así como... ¿Y qué te gusta? O sea, como que... Igual me da paja como darme a conocer. Claro. También como persona. Y tú como no, ve el capítulo 2 de Cariño Podcast. Sí, como... O sea, te ahorro pega. No, es que... Sí, ¿caché? Como... Y también no sé, si la persona ve mis cosas... Igual tiene... ¿Sabe mucho? Sí. ¿Caché? Ya, pero pucha, ¿y cómo le equilibramos la cuestión? Puta, me tengo que ir de Chile. Es difícil. Pasa palabra a España. ¿Caché? No, entonces, ¿uno qué recurre hacer? Agarrarse hueones que te agarraba... Que te agarraba... Ah, no, no, no. Que te agarraba antes. Claro. Eris de repetir el álbum. Eris de reciclar, es que está con el medio ambiente. R, R, R. Eris de eso. A mí yo reciclo arte. No, pero a ver, es que sabés que... Yo reciclo bastante. Yo creo que se te viene alguien. Tengo una pregunta. Ojalá, ojalá. Sí, mira, sácale. A ver. Ojalá. No, claro, tengo mis caseritos y son mis caseritos históricos. Mira, mira. ¡Amo! Chao, chao, chao. Para atrás, para que... Para atrás, para amiga. ¿Arcano Isabel, se viene alguien pronto? Arcano Patas Negras. ¿No? Lo sabes, perra. Tú bien lo sabes, perra. No quería decirlo. No había que explicar. Pero a filo, si tú querías alguien, se viene alguien. Se viene. Ahora, el contexto da lo mismo. Es que sabés por qué la Alexandra tiene mucha razón. A mí, en esto del podcast y ahora en la radio, hueón, me han llegado caleta de lobitos. Caleta. Se vi. Ahora, yo no los acepto por lo mismo, porque me da susto, porque todo lo que venimos hablando antes, entonces... Pero, hueona, se viene. O sea, se salió Isabel. Es que a mí me gusta amar. Ya, es muy bien. Yo quiero amar. ¿Qué signos? Pisi. ¿Tú también? Sí, también. Ya, pero yo tengo una pregunta que hacerle a la Pau. Ya, entonces tú estás ahí sola, pero no tan sola. Caserito histórico. Caserito histórico reciclando. Es que no. Reciclando. Reciclando. Aquí hay compost. ¿Ya? Sí. Muy. Harto gusano. Eso iba a decir. Ojalá sin gusano. Entonces, con la Ale tenemos muchas diferencias y eso es lo que nos hace ser muy amigas. ¿Ya? Porque las diferencias nos unen. Nos unen. Entonces... Por supuesto. Al momento de tú terminar una relación, o un pinchoteo, o un caserito, o terminar el compost. Sí. Cuando ya tenía el reciclado, acumulado en la cocina y decís, lo voy a llevar al punto limpio. Después decís, pico, con la uala, meto a la basura y chao. Sí. ¿Tú eres de enfrentar a esta persona face to face o eres de... Mandar un WhatsApp. Mandar un WhatsApp. ¿Qué hace la diferencia? Porque Isabel se mandaron un WhatsApp, yo face to face. Yo te terminé una relación de seis años por teléfono. O sea, como para que... ¿Qué? Sí. No me siento orgullosa. ¿De seis años por teléfono? ¿Sabes que no te vas a juzgar nada? Bien. Gracias. Porque... Yo también lo hice. Porque... No, no, no. Porque depende del contexto, en verdad. A veces que hay una respuesta muy desagradable. Sí, me carga. Sí, pero... Ay, envidiosa. Esas son las respuestas que hacen las Ale. O sea, depende del contexto. Sí, pero es que a veces si estáis... No podéis ver al hueón, estáis súper ahí, ¿cachai? Te agarro así, mandaste el mensaje, no es lo ideal. Claro, no es lo... No. No es lo ideal, pero a veces te pilla. Y tú... Yo soy más de hablar. De hablar. Y en espacio público. Ah, ya. En el podcast. Quiero terminar con Roberto. ¿Aló? Me limpio el corazón. Sí, no me llamen más. En espacio público. Sí, yo creo que siempre hay que terminar en un espacio público. Es que... Sabéis que una vez me dieron ese consejo que no seguí, porque si no... Creo que es bueno hablar en el espacio público, porque tenéis como... Ya, X tiempo, no vaya a recaer, no vaya a alargarlo. Exacto. Quizás me arrepiento. Exacto. Creo que es un buen consejo. No, es el mejor consejo, porque... Ah, es el mejor consejo que damos. De muchos sentidos. Primero, si dirías una persona que cree como en la energía y todo, tu energía queda como cargada, como en tu... Si es que pateas en tu casa, tu casa queda como cargada energéticamente con todo ese drama. Y para qué más drama, si uno ya tiene sus propios dramas, ¿cachai? No abras la puerta a un drama ajeno. Segundo, te puedes ir corriendo en el espacio público en cualquier momento. Ok. Y si un guán te está persiguiendo en un espacio público, obvio que uno tiene todas las de ganar. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Sí, sí, sí. Segundo, claro, decís como, oh, me tengo que ir, cachai, no sé qué. Tercero, no está tan bueno llorar en el espacio público, entonces uno igual se restringe un poco más a... Pero lentes de sol. Y de repente... Sí, pero eso, pero en un espacio cerrado es como... A veces hay gente manipuladora que se pone a llorar para que no la patí. Claro. Bueno... ¿Cachai? Entonces te empieza a dar la pena y con la pena viene un besito, con un abracito, ya, pero tranquilo y no sé qué, y terminás agarrando. ¡Ay! ¿Cachai? Y terminás no terminando, entonces te saboteís. Sí, por eso espacio público. A mí me pasó, a mí me pasó, yo la última vez que terminé mi relación, o sea, mi relación digamos formal... ¿Quién te llama? ¡Uh! Estamos grabando el podcast. Bueno, aquí parece que no he pagado la autopista, weón. La wea adulta. Sí, soy súper adulta. Yo la última relación como formal que tuve, yo convivía con esta persona, entonces tuve que terminar y fue como primera vez que yo... o sea, como que... o sea, terminé face to face. Le dije, te quiero muchísimo, ya no te amo. Pero porque viví ahí. Entonces, fue en nuestro hogar, que era mi casa, pero en nuestro hogar, entonces él empezó llanto. Sí, por obvio. Llanto y después como... ¿Y el llanto te provocó duda? No. Ah, tú estabas ahí firme. Yo estaba firme. Es que yo ya estaba weando por fuera, igual, entonces como que yo había hecho el duelo previo. Este duelo previo, si cuando uno termina... Yo soy muy de duelo previo. Sí, cuando... es que qué no, si cuando uno termina... Acuario. Hay gente de verdad que no nace el duelo previo. ¿En serio? Sí. Yo no conozco gente... Es que yo creo que no lo hacen de manera consciente, pero quien está pensando en terminar, ya eso es parte del duelo previo. Sí, exacto. Pensar... Por ende, cuando termina ahí, es un alivio. Es un alivio. Entonces, llanto. Llanto, llanto, llanto. Y yo... Bueno, yo ahora me voy a ir, porque yo lo dejé en el departamento un par de días para que él se armara. Pero me dice... ¿Me podés dar un beso? Ah. Weona, y se lo dije. Y se dice, qué buena este día de hoy me arrepiento, porque fue como... Hasta el día de hoy, todos los días de la mañana... Sí, weona, qué mal. Qué mal. Esos son las... El tiro y afloja... Sí, po. ¿Cachai? De las señales de la otra persona, de en verdad tantear qué tan decidida está ahí. Sí. Y en un momento así de crucial, esas señales sutiles son trascendentales. Sí, trascendentales. ¿Cuál ha sido la frase... Y a veces, como uno no está tan bien, hay que hacer un espacio público, pero el espacio público te hace ser así. Es verdad. ¿Cuál ha sido la frase más heavy que hay dicho en un término? Por ejemplo... Alias patética, alias patética. Por ejemplo, te amo, pero me amo más a mí. Uh, qué buena esa. O sea, la dije yo. Yo dije una cosa que... Después de estar en terapia, sí, porque antes yo dije, no me voy a encontrar nunca nadie como yo. Yo era un desastre. Una así como... Es que la de la Isabel es muy buena. A ver. La de la Isabel es muy buena. Te juro que me van a volver a llorar. Por favor, avísame cuando dejes de amarme para yo sí empezar a olvidarte. ¿Qué es esa canción culiada? Sí, no. Sin bandera. Camila. ¿Cómo de nuevo? Déjame analizarla. Por favor, avísame cuando dejes de amarme para yo empezar a olvidarte. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. ¿Por qué tenían que esperar a que te dejara de amar para olvidarte? Porque me patearon un poco. Escucha el capítulo uno del podcast. Porque me patearon. Entonces, cuando uno patea, es distinto a cuando te patean. El patetismo está heavy. El patetismo está herido. ¿Pero por qué aún así tenían que esperar a que te dejara de amar para olvidarlo? Porque tenía la fe de que el güey iba a volver. De que claro. ¿Cachai? De que se iba a arrepentir. ¿Y te avisó? No, güey. Quizá esa era la llamada que estábamos recibiendo. Quizá todavía te ama. No le digas eso. No, no te amo. No la llames. No la llames más. Igual creo que todavía me ama, pero yo creo que no. Obviamente que... Oye, ¿cómo estáis? Hola, soy el Mati. ¿Cómo estáis? Oye, puta, con lo último que hablamos, nada, pues ya te dejé olvidar. ¡Ah, la raja! Gracias. No, pues bueno. Ya, pues tírate la tuya. Puta, no sé. Creo que recurro a todo ese cliché. Inventa, inventa. A todo ese cliché. Como dijo Quijote de la mancha. Como dijo una vez Miguel de Cervantes. ¿Eres de patear harto? Sí. ¿Eres como tú la que pateas siempre? Sí, yo soy la que pateas siempre. ¿Te han pateado alguna vez? Sí, bueno. Y te dolió. Y ahí fue, ahí rescata la frase de esa vez. Ay, yo sí. A ver, ¿qué dijiste? ¿O solamente lloraste? Es que, ¿sabes qué? Esa pateadura me tomó por sorpresa porque este culiao. Concha de tu madre. Ya lo superé, hijo de puta. Güey, tuvimos un fin de semana espectacular. Como, te juro que hay cachado. Ay, la despedía. La despedía. Pero, claro, quizás el güey tenía la despedía en su cabeza. Yo jamás me enteré. Para mí estábamos en nuestro mejor momento. Güey, tuvimos un fin de semana, pero así ya... Increíble. Increíble. Y para terminar el día domingo, salimos a comer afuera. Después de una caña, el carreteado y toda la hueá. Nos vamos a tomar un helado al parque. Le digo, una hueá. En vez de ser una poma. Chota, amigo. Le digo, una hueá. Así como... Pero, ¿cómo que te amo? O, oye, no me gustó como... Claro, como... ¿Lo criticaste en algo? Sí, fue como una reflexión. ¿Ya? ¿Caché? Y fue como, no pomas con esto. ¿Con esto qué? ¿Con el helado? Como, no, no. Y ahí me patió y toda la hueá. Y yo como... No le dije ninguna frase, pero fue algo así como, vale, me voy a ir a mi casa porque necesito llorar y no lo voy a hacer acá. No lo voy a hacer en espacio público. Exactamente. No lo voy a hacer en espacio público, así que me fui derecho a mi casa corriendo un poco. Oye, qué heavy, weona, qué heavy lo que estoy contando porque yo siempre he sido de la idea de que la persona, cuando, que me pasó a mí también, porque cuando uno tiene la idea de patear a tu pareja, yo siempre tenía la idea de que cuando la gente no cacha, como no me lo esperaba, es porque hay igual, como una desconexión. Total. ¿Tú sentís que está ahí media desconectada de esa realidad? ¿Hiciste vista gorda a ciertas weás o no? Porque según yo, la gente es como, no me lo esperaba, estábamos tan bien. Y yo digo, te invito a reflexionar un poco y hacer una doble lectura a tus últimos cinco meses. Sí, sí, sí. Yo creo que en este caso igual me tomo por sorpresa. O sea, tampoco es como que estábamos bien, pero no había pasado nada trascendental, sino que era un rollo de un hueón inmaduro que se guardó una desazón mucho tiempo y la dijo cuando explotó, sin meditarlo, ¿no? Claro. ¿Cachai? ¿Y ahí tuvieron Remember? Sí, hasta el día de hoy. ¡Ah, saludo! Ese es un pasero eterno, te caché. Uno de ellos. Ah, ¿tenéis varios? Tengo varios. ¿Eris Pinchotera? No tanto. ¿Eris, ¿hay sido infiel? Una vez. Yo también una vez. Sí, yo nunca he sido infiel. ¿Hay sido patras? ¿Hay estado en una relación? No, que yo sepa. No, tampoco que yo sí sepa. No, pero... Ya me estoy preguntando a la Pau. ¿Y tú? Mi fidelidad fue muy piola igual, como... Y yo sí. ¿Y tú? A ver, Pau, a ver, tanta pregunta y tú. Que yo sí. Ya. ¿Sí, qué? Nada. A ver, dímelo. ¿Han sido patas negras? Sí, yo sé. ¿Y qué se siente? Jevi, yo me enamoré. Soldado del amor. ¿Pero te enamoraste sabiendo que estabas en una relación? Sí. Me enamoré, sí, sí. Me enamoré, pero así... Me enamoré. Me enamoré, me obsesioné. No pensé. Sufrí. Pero yo encuentro que igual para enamorarte de alguien que está ocupado es porque... Es que somos modernos por el amor. Claro. Pero es que era una persona que tenía una relación abierta. No siempre. No siempre. No siempre. No siempre. No fue así la historia. El orden tecnológico no fue así. Exijo que se pongan las noticias como son. Lo que pasó fue que empezaste a ser con esta persona y tiene una relación cerrada. Después le dijo a su pueblo, la verámosla para salir más tranqui contigo. No. Mira, es que éramos como medio amigues. Para no delatar. Éramos medio amigues. A mí siempre me gustó esta persona y como que me empecé a enganchar, enganchar, enganchar. Pero yo para esta persona siempre fui como... ¿Me da lo mismo? ¿Estáis pololeando? ¿Me da lo mismo? Pero con Isabel... Haciéndose la cool. Haciéndose la cool. Siempre. Claro. Siempre me hice muy la cool con esta persona. Obvio. Y... Pero estaba... O sea, ya no podía más. Como que... Concha de tu madre. Sí, no. Heavy, 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 heavy. Mierda. Y de ahí ya... Ay, qué rico. No va a ponerse así tanto. Te juro que no. No, pero no fue un enamoramiento rico. No. Era mucha ansiedad. Era desesperado. Era desesperado. Sí. Como horrible. Y hasta que un día... Mágico. Hasta que un día mágico... Pum. Casi me mato. Ay, hasta que... Nada. No, hasta que un día mágico, nada. Fue un proceso súper largo y... Pero te tuviste que declarar, ¿o no? Sí, absolutamente. Pero es que... Bueno, es que fue larga la historia, pero sí, absolutamente. Y esta persona te dijo, estoy peleando, pero démosle. No, es que yo ya sabía. Si todo se sabía. Nunca fue un démosle. Nunca tuvimos una relación. Como... A la parte. Como que pinchaban a veces. Como que era... Ya, sí. Y estoy dando muchos detalles. Sí. Es que está muy buena la historia. Está súper superado el tema también. Sí, no. Obvio que sí, pero... Ay, yo hablando por ti. Estamos súper así. Habla nomás. Somos lo mismo. Sí, po. Pero es que era una cosa como media rara. Yo me mentí mucho. Me mentí mucho diciendo que... Música triste. Es que... Sí, perdón como que profundice en el tema, pero me da mucha curiosidad porque nunca he estado en ese lugar de cómo... Yo nunca había estado. ¿Cómo te metís con alguien que sabís que está con otra persona? Es que... Sí, yo me acuerdo perfecto cuando un gran amigo, yo le dije como, me gusta esta persona y está pololeando a mi hijo. No lo hagas. Obvio que no. Pero no podís no hacerlo, po. Es como... Yo me lancé, fui, 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 fui. Yo creo que sí. Pero llegó un momento... Porque dio un salto a la mano. Yo creo que no podís no hacerlo. Yo... Yo creo que sí podís no hacerlo. Ojalá no lo hagas. Pero cuando ya te gusta la persona... Sí. Hoy en día yo no lo volvería a hacer. Porque más encima, ¿cachai? Más encima es como, le dice a este amigo, me gusta esta persona, pero es que no es solo que le guste. Es como que ya estáis soñando, ya te estáis idealizando, ya le estáis viendo la historia, ya estáis súper comprometida con él, como unilateralmente. Pero es género cuando... Pero ahí una igual puede decir terapia de choc y puede ir a alejarte, po. Yo creo que la podía hacer cuando ya viviste la... Ahora yo no lo haría. Claro. Igual es... Según yo. Igual ocurre que... Es verdad. En el caso tuyo, había muchas personas... ¿Ya? ¿Qué vas a decir? Como que se rodeaban, había mucha gente en común. Ah, sí, po. Claro. Que es la terapia de choc. Yo le decía, corta, corta, corta. Sí, po. Y era como, puta, no puedo porque tenemos mucha gente en común, mucho rubro en común, muchas cosas en común. Claro. Era la pareja mi hermano. No, jamás. Jamás, jamás. Claro. Pero sí, po. Había mucho rubro. Qué heavy lo que viviste, amiga. Sí. Sí. Sí, qué heavy. Sí, ahora soy otra, es más dura. Sí. Lo que no te mataste hasta ser igual. ¿Y alguna vez tuviste como una conversación con la pareja? No. No, ya encontró que eso ya es otro capítulo más. No, pero ¿cómo es eso, Pau? No, esa parte 2 de este caso. Que llevamos harto. Ah, yo sí. Que me veo linda. Buena para hablar. No, está perfecto. ¿Nunca hablaste con la pareja de esta persona? No, no. ¿Por qué voy a hablar con la pareja de esta persona? Es que como nunca estaba en la situación, me pregunto eso. Ah, es que esta buena tuvo una cueva de hoyo. Hicimos contacto, cruising. Pero sin... Sin sexo. Sin sexo. No, pésimo término. Ah, es que te voy a contar lo que me pasó. Ya, cuéntale, cuéntale, cuéntale. Concha tú más. Esto, valgoyo, de latín valgoyo, yo creo que esto ha sido lo de más mala cueva me ha pasado en la vida. No voy a dar tantos detalles porque si no vamos a asumir. Pero tuve un viaje y me fui en el mismo avión que esta persona, en el asiento de adelante. De la pareja, de la persona en cuestión. Entonces, como todo, como... ¿Cuál es la probabilidad? Me aparecían todas partes, todo. Entonces, todo era como... ¿Cuál es la probabilidad? ¿De salir del país? ¿Yo del guionista? Y la persona sabía que tú eras y tú, digamos. Sí. Sí. Muy buena. Está buena este guión. Está buena. Sale una mosca. Sale, para allá. Sale. Ay. Muero. Sí. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que cuando tú te metí, es distinto meterte con una persona y después, cuando yo estoy comprometida, te enteráis de que tiene otra vida, es distinto meterse a sabiendas. Eso, eso preguntaba. Sí, pues, a sabiendas, como que yo era muy de no a la infidelidad, no a esta situación y tuve que me escupió, pero es que las cataratas del Niaga eran encima. Yo también era de esas, pues yo dije, güey, a mis amigas, ¿cómo vas a meterte en una relación? Hasta que me pasó también. Sí, yo no lo juzgo tanto, como que mis preguntas son más de curiosas que es como... Sí, ¿cómo le dices eso? No. Después te contamos más, ¿ya? Claro, pero... Oye. Pero, güey, qué angustia. No, sí fue heavy. Sí, es heavy. Es que lo vivimos juntos, somos una. Me encanta. Oye, yo me da mucha pena estar cerrando, pero necesito preguntarte cosas. ¿Ya? Si queréis, preguntas rápidas. Ya, preguntas rápidas con pausa, Martín. Amo. Tili, li, 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 ya. Es que yo empecé a escuchar Cariño Podcast. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hay de preguntas? Ah, es que la Alexandra... Cariño Podcast, que ahora está en Podium. Sí. Con la Tiran Trini y el Jorge y la Fran. Sí. Esa triada. Esa triada. Muy buena. Y yo me puse nerviosa escuchando el primer capítulo. Ya, pero ya, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué cosas? Lo que dijiste. ¿Qué dije? ¿Qué te gusta? ¿El yo-yo? Sí. Eh, como partner de trabajo. ¡Ay, ya! Por supuesto. ¿Te gusta? No. O sea, nos mentiste a todos los cariñitos. Pero quizás, quizás ella estaba hablando de algo más ambiguo, como más conceptual. Ya, no te gusta. Pero no, yo te mentí. Te voy a contra... Tenemos la previsión. No, no, no. Te voy a contra preguntar. ¿Tú crees que me gusta? Sí. Absolutamente. Es que la Ale me dice... Yo lo vi así nervioso. Yo dije, ay, ¿tú crees que hemos agarrado? Sí. Obvio que sí. No, no, no. Yo no sé si... Como carreteando, borracho ahí. Yo no sé si es que han agarrado, pero yo... Yo, la Ale me dijo, weona, escucha el cariño podcast porque la atención sexual que hay y lo escuché... Es heavy. Con ese antecedente y claro, se ve como que hay un poco de... Pero ¿sabes qué es lo que mentimos? Pausa, Martín. Eh, es que me maté y el... Me maté y el podcast, si digo la verdad. Ya, bueno. ¿Cachai? Pucha, pero... Es nuestra estrategia comercial. Es lo que están proyectando acá y lo están haciendo súper bien. No, en verdad, nosotros no pautiamos nada. Eso es todo lo que voy a decir. Ya. Cariño podcast no tiene ningún tipo de pauta. Lo que sale, lo que fluye. Pero me puedes decir cuando terminemos de ir a... Sí, obvio. Yo grabando, como poniendo una voz encima. Obvio. Ya, otra pregunta rápida, Isabel. Antes de terminar. ¿Eres feliz con lo que estás haciendo actualmente? Muy, muy feliz. ¿Volverías a la sala de clases? Jamás. Te salió en el tarot. Jamás vuelves. Jamás vuelves. Y ahorra, ahorra mucha plata. Sí, ahorra. Estoy en eso. ¿Estás ahí cortando con cincel? ¿Cuánta plata estás ganando? ¿Estás ahí? ¿Puedes... ¿Puedes vivir de lo que estás haciendo? Sí. Perfecto. Y tú y... Y tú y otra persona más. ¿Cómo? ¿Nos podés pagar el arriendo a nosotras? Ponte tú. No. Ah, ya. Ah, ya. Solo tú. Pero tú para Cosi. ¿Tú y Cosi? Yo y Cosi. Ya. Cómodamente. Cómodamente. Muy cómodamente. Sí, pero yo igual vivo... Austeramente. Sí, o sea, vivo en 40 metros cuadrados, un dormitorio, un baño. ¿Pero podrías vivir en 80? Espero poder vivir en 80. ¿Te paga bien televisión? Sí. Podría un podcast. Ah, es verdad que está ahí en pasapalabra. Me encanta. Es que sabéis que, Pau, yo tengo que hacerte una confesión a la que estamos terminando. Ya somos amigas. Me da ansiedad que estemos terminando. Ya que somos amigas, yo tengo... Tengo una debilidad por ti, más que por ti, por tu voz y por tu risa. Sí, es que había Isabel. Es que de verdad encuentro que tu voz es muy dulce, entonces yo me quedo en los clips de TikTok, porque soy fan de TikTok, es donde respondes las palabras y yo intento también responderlas juntas. ¿Y lo lográis? No, ni cargando, weón. Es difícil. Llego hasta la... Nosotros nos quedamos en el yato a Drújula. Sí. Como eso es todo lo que sabemos. Y si es que... Ya, pero entonces, ¿qué se siente... Perdón, para terminar. ¿Qué se siente poder... Porque cuando era ir profe, ¿podíais vivir de ser profe y ser feliz? No era feliz, pero vivía. Y ahora vives y eres feliz con lo que haces. Sí. Y puedes pagar un buen veterinario a Cosi. Vaya que sí. Qué importante esa, weón. Hay una buena comida, weón. Por ejemplo, claro, si queréis como medir mi ingreso, puedo pagar el veterinario. Y la comida y la arena, weón, porque concha tu madre, weón. Ahora tengo problemas sin una comida especial. Oh, sin gluten. Imagínate. Sin cosas, solo de comida... Y afortunadamente esa es mi única preocupación, así que... Qué bueno. Oye, siento que necesitamos una parte dos con pausa, Martín. Pero hay algo que quieras promocionar. Ahí están tus cámaras. Ahí está nuestra community manager que llegó aquí. Amo. Nada, primero agradecerles la invitación. Lo pasé demasiado bien. Ay, qué bueno. Me encuentro que siempre hay que bañarnos como principalmente entre mujeres. Obvio. ¿Cierto? Así que bacán todas las personas que estén escuchando esto. Y nada, me pueden ver mis múltiples proyectos que son muy variopintos entre ellos. Variopintos. Encanta. Entonces, para todos los públicos. Eso. Estaba a media semana con mi amigo Ignacio Sosías, Cariño con el Yoyo, Pasa Palabra en Chilevisión y también pueden ir a mis shows. Yo quiero ir a verte. ¿Cuándo tenés show? ¿Wanna Fest? ¿Wanna Fest? ¿Wanna Fest? ¿Wanna Fest a promocionar Wanna Fest? ¿Cuánto sale este capítulo? El jueves. Así que alcanzamos. Es el sábado 13. ¿Y yo cuánto sale de plata? Y yo sí. Es el sábado. Somos 14 comediantas. Va a estar bueno. Ahí tengo show. También tengo, creo que esta semana, el 11, el 16 y luego ya no sé el calendario de mayo, pero tres, cuatro, tengo dos a tres shows al mes. Perfecto. Perfecto. Nosotros también. También tenemos show. Y tenemos que ponerlo ahora. Pero que lo ponemos, no, alcanzamos, se cierra todo. ¿Alcanzamos a poner la gráfica? Bueno. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Hay alguien ahí? Tenemos. Ya. Tenemos show el 4 de mayo en Viña del Mar, en el Bar Hollywood. Yes. Y después tenemos el 6 de mayo en el Palermo, a las 20, 30 horas. Show de Enamorada de Nadie. Vayan a nuestras redes a ver nuestro show, pasarlo bien, a darnos besos y tomar piscina. ¿Van que ir? Sí. ¿En serio? ¿Al Palermo? Sí. ¿Al de Viña? Obvio que sí, no. Pero los vamos a ver en algún momento. Oye, creo que ha sido el capítulo más largo. Pero lo pasé. Y déjalo, déjalo. Ahí estamos. Ay, qué linda. Ay, qué lindo. Ahí está Viña. 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 Y Santiago. Santiago, qué lindo. Viña. Qué lindo. Lo hizo. Leonea, pausa, Martín. Lo hizo nuestra community manager. Nosotras. Bueno, me pueden pagar en comida para gatos. Ya, perfecto. Ya, gracias, Paula. De verdad, fue un honor tenerte acá. Me dan muchas ganas de que vuelvas. Así que ojalá vuelvas. Sería bacán. Y... Esto fue como terapéutico. Estamos contentas. Esperamos que Cosi se mejore. Sí, por favor. Esperamos que nunca falte el dinero. Que se llenen tu show. Que se llenen todos los shows. Que se llenen los shows. Que no falte el dinero para la comida, ni para la cena de los gatos, ni para Perrito Luis, ni para la tita. Que llegue un amor. Búho Cecilia. Para ti. Que llegue un amor. Que salgamos del reciclaje. Me encanta este... Sí, que hace más chistos. Que salgamos del reciclaje. Y para ti también. Y para ti. Que lleguen tus amores. ¿Qué quieras? Y para ustedes. No, figurita repetida. No completa el álbum. Es el dicho de Alexandra del Reque. Sí. Depende si es tu álbum favorito. Ay, bien. Qué bien. Bueno, nosotros todos los capítulos los cerramos diciendo muchas gracias, buenas noches. Así que lo vamos a cerrar. Perfecto. Como que no me quiero ir. Un abrazo, querida comunidad Valgollana. Si llegaste hasta aquí es porque nos quieres muchísimo. Te queremos muchísimo. Te también. Suscríbete. Suscríbete. Chao, Pau. Chao, Pau. Chao, chiquillas. Entonces, muchas gracias, buenas noches.